y de otros economistas y analistas en temas políticos, económicos y financieros. Ahora le toca el turno en nuestro estudio de entrevista con el señor Doval. Él es consultor financiero estratégico. Oscar Doval, bienvenido a Argumentos. Gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros esta tarde. Gracias, Rosa, a ti por la invitación. Muy complacido estar contigo con la gente que nos está viendo y escuchando. Bueno, gracias a ti. En el preámbulo y en lo que hemos venido conversando, cómo el tema de las sanciones quizá han podido impactar el tema del crecimiento económico en Venezuela, pero a pesar de ello y del tema de las negociaciones que se están dando y que hasta ahora no han tenido un resultado definitivo o positivo, hay otros elementos que también están ocurriendo. El tema del aislamiento de Venezuela de cierta forma ha sido quizá evadido o hay cambios que se han venido dando en la dinámica geopolítica que ha permitido que Venezuela vuelva a recuperar relaciones económicas, políticas financieras internacionales con otros países, caso Turquía, algunos países con Europa donde se han producido pues algunos cambios también a nivel de embajadas, todo un tema político que también repercute en esas relaciones comerciales bilaterales como el caso con Colombia, el caso con Brasil, el caso con Argentina, la dinámica en la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, es decir, hay muchos cambios en el continente, en el mundo también, como hemos visto, que están impactando también en Venezuela en estos momentos. Como bien dice Rosa, yo creo que hay aspectos geopolíticos y aspectos geoeconómicos. Sí. Fíjate, separando ambas vertientes, aunque todas se juntan al final, o se juntan al final. Interesantemente, el gobierno viene dando señales, el gobierno nacional viene dando señales en el 2019 de un viraje hacia una economía de mercado, un viraje hacia una política económica que es diferente a la controlista, a la centralista y que se inserta mucho más dentro de la realidad y las demandas de lo que es el mercado global, de lo que pide el mundo global. También viene dando señas de un interés por la apertura con miras a mejorar la situación económica de Venezuela, que bien sabemos, no es un secreto para nadie, lo han dicho los invitados precedentes también, de que se contrajo importantemente durante el periodo del 2014 al 2019-2020. El gobierno creo que hizo un clic, trac, y se dio cuenta de que era importante ajustarse al espíritu de los tiempos actuales del mundo, que juegan en una norma de oferta y demanda y que de algunas maneras siguen ciertas reglas, por decirlo así, para poder funcionar dentro de los mercados. Esa apertura del gobierno, esa disposición, ciertamente desde el punto de vista más geopolítico se ha complementado con que en la región, en Latinoamérica, se han dado elecciones que han ganado presidentes o partidos que son afines además a la línea de pensamiento político del gobierno, al socialismo. Nosotros estamos en el caso, como tú dices, de Petro en Colombia. Países de izquierda, con diferencias también, pero... Sí, con muchas diferencias, similitudes, pero también son de izquierda progresista, o sea, gente ganada al mercado global. Y además hay una circunstancia geopolítica particular que bien mencionabas, tú insinuabas, que es la situación que vive Europa con la guerra Rusia-Ucrania, así como la tensión en Asia por las amenazas continuas de China para con Taiwán y cierta inestabilidad en el Medio Oriente, que además no es algo reciente, sino que es más habitual que inusual. Esto hace que los países del orbe occidental se volteen hacia Venezuela y hacia la región en general como una fuente de provisión de una cantidad de commodities, entre ellos energéticos, en el caso de Venezuela particularmente petróleo y gas, que además tenemos grandísimas reservas de las primeras del mundo certificadas, para proveer justamente a ese mundo occidental, al continente europeo, así mismo a los Estados Unidos, de un petróleo que puede ser muy interesante por la característica de nuestro crudo, que es pesado, pero aparte que desde el punto de vista logístico es más económico trasladar. Estamos hablando de que estamos a siete días en barco de Estados Unidos y estoy siendo un poco exagerado en el tiempo, y estamos a una distancia también relativamente corta del continente europeo. Venezuela entonces está siendo vista desde una mayor cindere, esa insensatez muy mediada, pragmatismo mediada, por las necesidades del mundo de commodities energéticos, como una posibilidad de ser proveedor para estas economías consolidadas. Se han juntado entonces las circunstancias geopolíticas y geoconómicas para que ese momento interesante, para que Venezuela empiece a activarse estructuralmente desde el punto de vista económico. Ahora bien, en ese sentido, de cómo Venezuela se estructura desde ese punto de vista económico, dentro de unos materiales que tú has venido realizando, a través de tus redes sociales, podcast, lo hemos visto también en tu Instagram, hablabas de que hay oportunidades de oro para Venezuela. Y en estos momentos en que, bueno, se vienen produciendo estos cambios en la dinámica geopolítica, si bien hay algunos acuerdos con Chevron que pueden producir un impacto también importante a mediano plazo y largo plazo, pues también hay otros sectores que empiezan a aumentar su inversión, aumentar su trabajo, el tema de la diversificación de la economía de Venezuela, el tema del turismo, por ejemplo, entre otros. ¿Cuáles son esas oportunidades de oro que tiene Venezuela hoy? Como dijeron tus entrevistados precedentes, porque estaba escuchando tu programa, Rosa, fíjate, es importantísimo entender que, si bien es cierto, tú puedes reforzar exportaciones no tradicionales, como las que también insinuaron anteriormente, llamas los de productos fertilizantes, productos agro. Venezuela es una importante exportación agrícola, y sobre todo el tema de piscicultura, estamos hablando de crustáceos, estamos hablando de moluscos, estamos hablando de una cantidad de cosas que están sacando, ron, cacao, etc. Realmente lo que puede mover la aguja económica de Venezuela es asumir que somos un país petrolero, somos un país además con infraestructura energética, incluida la infraestructura eléctrica, por cierto, aunque está en este momento maltratada, con inversión relativamente potable, puede reactivarse y podemos erigirnos nuevamente como exportadores de electricidad hacia nuestros vecinos países, estoy hablando de Brasil y de Colombia, como lo fuimos en el pasado, por cierto, tenemos una capacidad instalada. Y que estuvo por parte de Colombia en la mesa, esa necesidad de la demanda energética y demanda de gas. Tiene necesidad, exactamente, Colombia tiene necesidad clarísima de gas en este momento, de gas natural, porque sus reservas se están agotando. Así es como le pasa a Trinidad, cuyas reservas también se están agotando, tiene necesidad clarísima de gas natural, para consumo local y también para la exportación, porque digamos que el procesamiento de gas es una de las expertises, una de las experiencias que tiene particularmente Trinidad, y lo ha hecho a lo largo de su historia. Teniendo necesidad, países vecinos, Trinidad, y Colombia de gas. Teniendo nosotros las séptimas reservas certificadas, ahorita séptimas, el año pasado octava, séptimas reservas certificadas en el mundo en gas. En gas. Estamos hablando de 200 mil millones de pies cúbicos de gas. Tenemos además una ductería, gaseoductos muy interesantes, de donde son las fuentes de producción de gas que se pueden, con ciertas reparaciones, servir para distribuir tanto para... Hay que invertir en estas reparaciones, por cierto. Pero sabes que las inversiones, la gente piensa que son ingentes cantidades. Por ejemplo, para...